Yo mencioné a Scioli, después me aclaró, sí, el gobernador Scioli vino varias veces al distrito y tenía una amistad con Monseñor Di Monti, al cual se visitaban y cada vez que estaba la carpa de la peregrinación se visitaban, pero me aclararon de que no había ido al monasterio, así que lo aclaro, por lo que me dijo Daniel, no había ido al monasterio. Igual, yo voy a aclarar, a ver, una cuestión, lo religioso del monasterio, que creo que debe estar al margen de la actitud de una persona como José López, que, bueno, que todo entendemos, o por lo menos hay cierta sospecha de que ese dinero, o sea, sea un dinero que no sea producto de alguna maniobra fraudulenta, aunque todavía la justicia debe seguir avanzando. Y por otro lado está la actividad que se puede realizar en cualquier monasterio, convento o iglesia del país, que eso, a ver, excluye a cualquier persona que vaya a realizar alguna actividad de índole religiosa, de este tipo de actitudes que no son de las comunes en los monasterios, eso es importante aclarar. Lo que sí yo manifestaba en su momento es que había cierta frecuencia de funcionarios de la gestión anterior con el monasterio, y posiblemente eso tenga que ver también con una manifestación de fe.